Quirin, Quirin, ¿dónde estamos? Ambo No, jaja Cocha chinche se llama esto No, Ambo es Cocha chinche Hay que seguir, cuidado Hay que seguir, cuidado La capilla El pueblo fantasma La capilla Está bonita la vieja Gracias mamita Se está cuidando Cerra la capilla En la capilla El pueblo fantasma La capilla